En conferencia de prensa, autoridades eclesiásticas y el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tlaxcala reportaron afectaciones en 116 templos religiosos debido al sismo de 7.1 registrado el 19 de septiembre. Entre los que más afectaciones presentan son el Templo de San Francisco en Tepeyanco, la Parroquia de San José, la Basílica de Ocotlán, Ixtacuizla y Santa María Nativitas. De los decanatos en los que se divide la entidad, Nativitas, Tlaxcala, Calpulalpan, Huamantla, Chiautempan, Zacatelco y Apisaco, 25 parroquias presentan un nivel alto de daños, explicó el vocero de la diócesis Cristóbal Gaspariano. Por los decanatos, los 7 decanatos, en el nivel alto tenemos 25 parroquias, en el nivel medio 50 y en el nivel bajo 41. Total de templos que han sufrido algún daño con estas características de 116. No obstante, les decía, aunque la estadística suena muy alto, los más que sufrieron en gravedad los templos que enuncié al principio. Por lo que, de acuerdo con el obispo Julio César Salcedo, se habilitarán sedes alternas para oficiar misas y los templos permanecerán cerrados. En un principio, la medida que tomamos fue cerrar templos hasta que Protección Civil nos diera luz verde para abrirlos. No podíamos exponer simplemente una pequeña revisión, no somos expertos en esto, entonces necesitábamos la Protección Civil que nos fuera dando las líneas o la luz verde para poder reabrir. Mientras que el delegado de Lina, Gerardo Emilio Velásquez, fue específico en que se tendrán que evitar vibraciones que pongan en riesgo la estructura. Algo que resulta de especial cuidado es el evitar vibraciones excesivas en todos los templos. Esto es, el que se hayan presentado agredamientos o fisuras o algunos desplazamientos de los elementos arquitectónicos, obliga a tener especial cuidado. El toque de las campanas en los campanarios tendremos que evitarlo por la vibración que generan en la estructura misma de las torres. Vienen algunas festividades recurrentes en donde es común el uso de cohetones, el uso de bombas, tendrán que evitarse. Además informó que se suspende la fiesta diocesana de los niños mártires que se celebraría este fin de semana. Se pospone para el mes de noviembre. Al igual que todas las parroquias se habilitarán como centros de acopio para los damnificados. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.